Los trabajos para localizar al pequeño Yulen se retrasan. En Totalán, en Málaga, la maquinaria trata de salvar el último escollo que han encontrado, ensanchar el túnel paralelo al pozo donde cayó el niño. Son ya nueve días tratando de llegar hasta él en una operación de rescate que no deja de complicarse. El delegado del gobierno ha pedido dejar trabajar a los profesionales del dispositivo que soportan mucha presión cada hora que va pasando. Todo el operativo de rescate y muy en concreto todo el operativo técnico está siempre bajo un permanente examen. La verdad es que todos estamos pendientes del reloj para comprobar si se van cumpliendo los plazos que nos iban dando los ingenieros y en esta ocasión, por enésima vez, parece que la que está marcando el paso sigue siendo la montaña. Esta vez el problema ha estado a 42 metros de profundidad. A partir de ahí, los tubos que se estaban metiendo para asegurar esa galería vertical ya no podían pasar, estaban atrancados para que todos lo entendamos. Y nos han explicado que esto puede ser relativamente normal en una obra de estas características, que estos túneles no son perfectamente rectos, que las paredes no están perfectamente lisas y que en circunstancias normales, y estas no lo son, se habrían intentado perfeccionar esas paredes para poder entubar la galería, pero que para intentar ahorrar tiempo por la urgencia de este caso, pues no se ha hecho así y, desgraciadamente, en esta ocasión tenemos un primer intento fallido de encamisado de la galería. En una comparecencia pública, el operativo nos ha explicado que ya se está trabajando para corregir esta situación y para volver a intentar el encamisado, y en esta ocasión, esta vez, no han dado ningún tipo de plazo ni aproximación sobre cuánto tiempo van a tardar en hacer esta operación. Ni el cansancio, ni los continuos obstáculos, ni la incógnita de cuánto tardarán en llegar al pequeño han cambiado el mensaje del dispositivo de búsqueda. Cada vez sentimos que estamos más cerca de Yulen. El último problema ha sido que han tenido que retirar la tubería que estaban usando para encamisar la galería vertical por la que bajarán los mineros porque se quedó atascada a los 40 metros de profundidad debido a las irregularidades de las paredes. Dice el ingeniero que es normal que pase, pero en esta situación trabajaban a ciegas y sin estudios previos. Se decidió que inmediatamente después de la primera perforación se introdujera el encamisado para perder el menor tiempo posible. Ahora trabajan para eliminar esas desviaciones y esperan que muy pronto, aunque ya nadie se atreve a dar plazos, consigan tener el túnel para que los mineros comiencen con la última parte del rescate, la excavación con martillo de un túnel en horizontal que les debería llevar a Yulen. El delegado del gobierno ha insistido en que la situación es extrema e inédita. Estamos hablando de un pozo de unas dimensiones similares para que nos hagamos toda una idea a la Giralda de Sevilla. En un terreno además complicado, de difícil acceso y con otra dificultad más al trabajar. Llegar a él de la manera más delicada posible, sin generarle ningún daño. Por eso fuera, las excavadoras y 300 personas siguen trabajando 24 horas al día para vencer al cerro y llegar al pequeño Yulen. Y mientras eso ocurre en la montaña, un juzgado de Málaga investiga las circunstancias que rodean el caso de la desaparición del pequeño Yulen. Ahora ven la finca de los familiares de Yulen modificada por las máquinas excavadoras, pero antes del accidente el terreno estaba allanado. La Guardia Civil investiga si esa zanja se hizo antes o después del pozo. Detalle importante porque el pocero asegura que sí tapó el orificio con una piedra, pero que alguien removió el terreno posteriormente. Una de las hipótesis de la investigación es que pretendían construir y por eso buscaban agua. No tenían permiso para ninguna de las dos cosas. Lo afirman la Junta de Andalucía y el alcalde de Totalán. Hacer un municipio tan pequeño no tenemos medios de inspección y es lo que le puedo decir, ha debido ser rápido. Cuenta que lo hicieron en Navidades. Ahora se investiga también si habían empezado a tapar el orificio. Al parecer de los 110 metros que tiene de profundidad lo habían rellenado hasta la cota de los 80 metros. Según la versión del padre, el pozo no estaba sellado. Sus familiares pusieron algunas piedras, pero al estar mal colocadas, Yulen se precipitó. El mismo, asegura, retiró las que quedaban para que no cayeran sobre el pequeño. Los padres están preocupados porque quieren ver la luz del final. Y lo que les transmito a ellos es que todavía estamos en tiempo y forma. Podría convertirse en un caso por delitos más graves, pero de momento las diligencias que ha abierto el juzgado son por desaparición de un menor. Gracias. Gracias.